Hola, buenas tardes. Este vídeo se lo dedico a Edgardo Torres. La ionización aumenta la conducción. ¿Cómo es eso? Pues es un experimento muy sencillo que he visto en un vídeo que me ha pasado a Edgardo, gracias amigos, y lo vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos una fuente de alimentación de 7 voltios, tenemos un depósito de material aislante, en este caso de cristal, pero se puede hacer con un vaso de papel o vaso de plástico, se le echa una bolita de papel de aluminio y se ponen dos contactos de metal de aluminio para que la corriente pase a través de una lámpara, en este caso es de 12 voltios de corriente alterna a 3 vatios, pero también se enciende con corriente continua. Entonces la corriente circula por este conductor que son las bolas de aluminio, que las tenemos ahora desmontar el vaso, ahí tenemos la lámpara que está un poco encendida, ahí tenemos la fuente que tiene 7 voltios, y ahora vamos a ionizar el aire y el aluminio que hay ahí dentro, con una chispa ionizadora del mechero piezo eléctrico que no tiene gas, pero tiene una chispita. Ahí se puede, no sé si se puede ver, fijaros que vamos a poner las chispas cerca y veis como aumenta la luminosidad. Le soplo, le estoy soplando, casi se apaga, y ahora le vamos a dar otra vez con las chispas. Veis que se enciende más, está consumiendo 76 miliamperios. Le voy a soplar, o le voy a tocar así con la mano. Ya tocas con el hierro. Se ha apagado. Ahora mismo cero. Ionizo el aire y el interior con el alto voltaje de la chispa. A ver si desde aquí de lejos se ioniza, aquí desde arriba. Mira desde arriba. Vamos a tocar otra vez. Toco con el metal. Toco, toco, toco. Ay, ahí casi se apaga. Ya se ha apagado. Vamos a darle otra vez a ionización. Qué mágico, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla, señores. Qué maravilla. ¿Esto cómo es? ¿Dónde está la cámara? Que vea la chispa. No se ve bien. Bueno. Es muy chiquita. Bueno, no pasa nada. Ya hemos visto que gracias a la carga electrostática y a la ionización del papel de aluminio y del aire, se hace más conductor lo que es el circuito eléctrico. A ver si se apaga. Si soy capaz de apagarlo. ¡Ay! Ahí se apaga casi. No está apagado. Le enciende. Le doy la chispa. Se enciende más. Bueno, ya está. Vamos a ver cómo está hecho el circuito. Voy a quitar la alimentación. Voy a parar la primero. Apago ahí. Le quito los contactos. Y ahí están las bolitas de aluminio. Como veis, un contacto. Le he puesto papel abajo para que no esté constantemente en conducción y en el otro si llega hasta abajo. ¿Vale? Entonces, las bolitas de papel de aluminio hacen de interruptor entre un contacto y otro. Vamos a llenarla. Esto lo he visto. Se ve que es como un colegio donde hacen el experimento. Y están los niños y el profesor. Le está enseñando. Y le dice, sopla. Y cuando sopla, se apaga. Entonces, le ponemos aquí una banana. Oh, banana joy. Me gusta a mí la película del banana joy. Del Bu Espencer. El Bu Espencer. Le damos marcha. No se enciende. Tiene que haber conducción entre las bolas. Porque haya conducción en cerrar el circuito. Ahí se ha apagado. Vamos a darle. ¡Ole! ¡Qué maravilla! Bueno, pues eso es todo, amigos. Cuatro minutos o cinco de vídeo. 63 miliamperios. Y si lo paro, lo cancelo ahí. Cero amperios. Vamos a darle otra vez a otro chispazo. A la una, a la dos, a la tres. ¡Ahora! ¡Qué bonito el experimento este! Bueno, pues ya está. La ionización aumenta la conducción. Y nosotros vamos a ionizar las baterías. Atentos, señoras, que me está ayudando un amigo. Se llama José Carlos a diseñar un circuito de alto voltaje. Para ionizar. Vamos a apagar esto. Me está diseñando un circuito. Le doy desde aquí las gracias si el vio en mis vídeos. Vamos a hacer la onda de tipo silla. Una onda de silla. Esto es cero voltios. Esto nos hace 100 voltios. El picotazo. Y aquí la meseta va a ser 52 voltios. Y vamos a cargar la batería a un kiloherzio, por ejemplo. Un kiloherzio. Y vamos a darle picos de 100 voltios. Un estrecho pulso aquí. Y después ionizamos el electrolito. Y después, chacapón, le metemos la descarga. Esta es la excitación o ionización. Y esta es la descarga. Y la corriente que va a entrar va a ser solamente durante los pulsos de descarga. O sea, en el alto voltaje nos va a entregar energía. Entrega energía pasado el picotazo. Y aquí, como las máquinas de ESEDM. Electroloción. Electric descarga mecanizado. Esta es la corriente. Estos son los amperios. Y estos son los voltios. ¿Vale? En este momento, en este picotazo, no consume. No entra energía. Entonces, hemos descubierto que con picotazo solo, nos comemos una mierda y no cargamos la batería. No la cargamos, la estropeamos. Pero vamos a ionizarla. Abrimos y hacemos mayor conducción en las placas de electrolito dentro de la batería. Y cuando tenemos la excitación, las placas ionizadas en el electrolito iniciado, a continuación le hacemos chacapón. Y le meteremos nuestro carga de amperios con onda cuadrada. ¿Vale? Después, un tiempo de descanso para que se desionice. Y otra vez, chacaplón, chacaplón, chacaplóf. Como dice Kung Fu Panda, chacaplóf. Se ioniza y chacaplóf. Descargamos el voltaje de 52 voltios sobre un banco, por ejemplo, de 48 voltios. Que fuera 12 voltios. Pues, si fuera 12 voltios, pues tendríamos aquí una tensión de 14,4 o 15. Y le meteríamos aquí un picotazo de unos 24,30. ¿Vale? Bueno, se acabó. La ionización aumenta la conducción. Hasta luego, Lucas.